¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Bobby y hoy en Bobby Sosteniendo Objetos de Tamaño Normal les traigo un kit de Lego de 8600 piezas. Ahí está. Güey, si se ve chiquito, güey. Sí, este... ¿Vos cuántas piezas de Lego serás, Roberto, vos? Ah, si me hicieran una réplica de Lego, no sé. Sí, tamaño normal, mide 2 metros. Este, Javier... ¿Y de 2 metros? O 1.90, 1.90. Sí, sí, pero... Entonces tenemos este reto de a ver cuántas semanas duramos enseñando objetos de tamaño normal, como Jack en su momento, y ya. ¿Cómo estás, querido Alejandro Vázquez? Es Pilicueta, mi queridísimo Vasco. Bueno, siguiendo el desafío que me hizo Kevin, voy a decir que estoy con mucha anticipación. ¿Regocijándote? Claro, regocijándome con anticipación y ansiedad por el episodio de hoy, que no solo vamos a hablar de mi tema favorito en el mundo y del que no hablamos nunca, que es cine. Nunca se habla de cine aquí. Nunca se habla de cine, hay un solo episodio de cine, así que eso es... Me da mucha felicidad, sino con alguien que consumo su contenido de manera, este... No sé, lo está grabando y yo ya lo estoy viendo lo que hace, así que estoy muy contento, muy, muy feliz. Es un episodio de alegría. Ahora, suscríbanse, suscríbanse en el canal de Herejes el Podcast, estamos cada vez más cerca del objetivo, desde que empezamos esta campaña aumentó mucho y muy rápidamente, así que les agradecemos un montón, pero todavía hay más de 40% de la gente que nos ve que no se suscribe, así que por favor, rompamos esa barrera, suscríbanse, que nos ayudan un montón, así aumentamos y llegamos a nuestros 100 mil. Es correcto, querido Vasco, permíteme que te presente al Mel Gibson de este cine con mensajes cristianos. ¡Ay, la madre! Te mamaste, wey. Llamado Herejes el Podcast. Alejandro, el corsario duran el año. ¡Te pasaste de verga! ¡Eso sí me dolió, wey! ¡Qué bueno que no están en la misma habitación! Yo sí le hubiera asultado un putazo. ¡Sí, no mames! ¡Qué se pasó de verga! Pero, a ver, si Mel Gibson fuera mexicano, sería de Tampico. De Tampico o de Monterrey, o sea, andaría por ahí, o sea, de Puebla. Ya hubiera hecho una película de OVNIS, wey. ¡Es verdad, es verdad! ¡Sin pedos! Pero bueno, yo estoy muy bien, mi querido Bobby. Un saludo a todos y muy emocionado porque vengo como... Sí vi películas, pero vengo en ceros, wey, porque yo no entiendo así como que son ustedes del cine. O sea, tú viste películas y te divertiste. Sí, sí, yo vi películas y me encula el tema porque sí es algo que... Que hemos platicado a veces con unas cervecillas o a veces aquí cotorreando algunos otros temas. Pero sí, el tema hoy me llena de emoción. Y el invitado, todos consumimos su... Todo el producto que genera en redes. Y más cuando habló de Last of Us, yo lo amé. Y bueno, pues este... Pues qué más, pues dale, wey. ¡Ah, espérate! El merch, ¿no? Podría hablar del merch. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tenemos... Se supone que no tienes que decir de qué hablar, sino que suene orgánico. Pero sigue mejor cuando digo esas mamadas. La idea es que parezca orgánico, no que nos preguntes. Pero está bien, está bien. Hablando de transiciones. Tenemos una gracia. Tenemos playeras, tres modelos, ya los conocen. Si no los conocen, váyanse a www.chunchos.mx y bolsas y tazas y así. Dale, Bobby. Es correcto. Muy bien, Corsario. Qué orgánico te salió, ¿eh? Sí, hay gente que iba a comprar y no va a comprar. No, ya no va a comprar. Hay gente que canceló la compra mientras se la hicieron. Bueno, presentemos ahora sí a nuestros invitados. Miren, si usted no lo conoce es porque vive abajo de una piedra. Él ha sido profesor, pero también lo conocemos por trabajo de actuación, de stand-up. Y más recientemente, porque nos da las noticias de Hollywood, de películas, ha cubierto, cubrió los Óscares recientemente. Tenemos a Javier Ibarreche. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, banda? Eso. Ahora sí, formalmente, la presentación. Está muy bien, está muy bien. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, sobre todo porque, digo, desde que me habían escrito, porque digo, esto lo hablamos ahorita fuera de grabación, pero llevábamos rato tratando de armar este episodio. Y desde que me dijeron es que queremos hablar de películas que tengan que ver con religión. A mí el tema desde el principio me prendía, pero más ahora que ya me eché en contraparte de la comunidad cristiana por no haber hablado de Sound of Freedom, más ganas tengo yo de hablar ahora sí de este bonito tema en el cine. No te preguntamos, ex profeso, cuál era tu vínculo con la religión antes de empezar, porque realmente nosotros no nos metemos con las creencias particulares, sino con este tipo de cosas, ¿no? Con cómo se usa institucionalmente y todo eso. Pero bueno, creo que está divertido ir desarrollando todo lo que nos pasa a cada uno personalmente con eso, porque creo que ahora lo charlaremos más, pero realmente hay muchas imágenes y cosas del cine que tienen mucho religioso y que a uno lo conmueven y después dice, guau, cómo me la metieron sin que me dé cuenta todo el mensaje. Pues es que ahí también hay un tema donde la religión, digamos, ni siquiera como institución, como historia, como mito desde sus inicios, pues tuvo todo que ver en la formación de la civilización. En la medida en que una comunidad cada vez más grande de gente creía en la misma historia, independientemente de cuál fuera esa historia, lograron organizarse para construir ciudades y templos. Ahora sí que buena parte del por qué estamos donde estamos tiene que ver con que la religión pasó por el mundo en algún momento. La historia de la filosofía y la historia de la civilización tiene todo que ver con la religión, pero ya estamos en un punto de la humanidad en la que eso ya tiene otras connotaciones. O sea, ya estamos en un punto en el que podemos como cuestionarnos un poquito más. A ver si hay un señor invisible en las nubes, o sea, podemos como ya en los específicos, rascarle un poquito más. Totalmente. Ya hay tantas amalgamas sociales que esa ya podemos como que revisarla completamente y tirarla a la basura si no nos interesa. Exacto. Sí, o reconvertirla, porque además lo que ha hecho es no actualizarse debidamente. O sea, en una sociedad en la que el dogma era tan importante para acomodar a la gente, la religión era puro dogma. Hoy está en discusión todo y ellos no se bajan. Hoy con Bobby, sin ir más lejos, analizábamos cuestiones hiper dogmáticas de, por ejemplo, el secreto de confesión. Que hay películas que tienen que ver con eso. Hablábamos de una película de Hitchcock en la que un sacerdote tiene que abandonar el secreto de confesión. Pero esos dogmas ya quedaron desactualizados, pero ellos insisten porque es lo único que tienen. Porque si uno rasca, como dice Javier, te vas de los dogmas. No pueden coexistir el razonamiento y el dogma. Ese es el gran problema que tienen hoy. Sí, ahí por eso no sé si vieron el documental este que salió del Papa, el documental de Amén Francisco Responde. Lo acabamos de revisar en Twitch. Hijo de la madre. Me parece un ejercicio fascinante de documental. Más allá del tema religioso. O sea, si es una cosa un poco histórica que de repente el Papa diga órale, va, me voy a aguantar las preguntas que me tienen que hacer. Totalmente. Eso está muy cabrón. Eso está muy cabrón. Y bajó y escuchó estos morros. Además con adolescentes, que mucha gente podría verlos como para abajo, sobre todo que incluyeron personas de diferentes lugares y hasta personas LGBT que antes hubiera sido. ¿Cómo vas a poner personas LGBT con el Papa? No jamás. Pero que fue justo como un gran intento de la iglesia, porque a final de cuentas, por muy independiente que sea el Papa, la iglesia tiene que avalar el hora del Señor participa en este documental. Fue un intento muy arriesgado de decir actualicémonos. ¿Qué tanto funcionó? No tengo idea, pero o sea, sí me pareció como muy fascinante ejercicio que el güey bajara de su trono a contestar estas preguntas con morros que no tienen nada que ver con la con la institución. Y te muestra una bola de cosas donde pues sí hay como muchos conceptos que siguen siendo muy anticuados en una sociedad que pues ya avanzó. la cultura se ha movido mucho más rápido que la iglesia y no solamente la católica. En general, que totalmente cualquier institución religiosa, no como que la cultura ha avanzado más rápido. No es una no es un asunto de creer o no creer. Es un asunto de actualizarse para pertenecer a la cultura. Claro. Y además tiene... Perdón, dale, dale. No, iba a decir, iba a reafirmar sobre eso. Yo creo que es un mérito enorme haber logrado poner a un papa a hablar durante una hora y media de lo que sea y a confrontar temas. Si bien yo creo que fueron muy preseleccionados y todo, es un logro enorme y creo que tiene otro logro. Después lo analizamos entero con Bobby. Creo que para los los creyentes y los los que lo admiran a Francisco en particular, reafirmó esa admiración porque lo ven desde el lugar de se plantó y se puso a responder. Y para quienes somos críticos, perdió exactamente. Entonces creo que le sirvió a todos. O sea, es un documental que quien lo ve logra una satisfacción, ya sea desde reafirmar su enojo porque las respuestas son muy pobres, pero son respuestas que ningún otro papa daba antes. Entonces creo que cinematográficamente y desde el relato y todo tiene un mérito enorme el producto. Sí, 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 sí. Esa está en Star Plus por si lo quieren ver, amigos. Sí, me parece un ejercicio. Sobre todo creo que acercársele con curiosidad es quizá lo más lo más sensato que uno puede hacer. No buscando reafirmar una idea, terminar reafirmando cosas que ya pensabas, pero acercártelo con curiosidad me parece como la la mejor alternativa. Sí, además de que está bastante ligero de ver. O sea, a mí se me hizo entretenido fuera del mensaje. Sí, 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 las caras de constipado de Francisco. Presten atención a las caras de constipado de Francisco. Es como parece que necesita un baño. Por momentos sigue como se aprieta un poquito. Pero hay un momento donde sí lo ponen en jaque bien cabrón, donde este güey que le dice pues yo cuando era morro a mí me pasó esto cuando yo era monarillo. Y qué pedo te escribí una carta y no pasó nada. Y que le dice Francisco, no te preocupes, yo me voy a asegurar de que sigan el caso. Fue como de ok, qué padre que va a hacer eso, pero por qué tiene un culero que venir a Roma a darte esta carta en persona para que hagas algo y no solamente sucede. Si es una parte de la que el güey de repente es de hoy, por qué? Pero y además es algo que confirma muchas otras veces que como el padre a ti en su momento con el caso Maciel dijo yo llevé las cartas, llevé todo y no me hicieron caso. O sea, se confirma eso. Totalmente. Está bien cabrón. La neta. Además, ya nos estamos yendo a otra cosa, pero tiene que ver con tiene que ver con la construcción del discurso documental. No, pero pero cierro esto. Cuando eligen a alguien del Opus Dei que es con alguien con quien Francisco tiene pelea en este momento, pudiendo haber elegido cualquier otra orden de las cuales se le es favorable en las que también hay abuso, eligieron al Opus. O sea que si bien genera incomodidad, le sirve para pegarle un palo al Opus. O sea, todo está muy utilizado y muy bien puesto en ese documental. Nada es accidental. Incluso cuando la pasa mal, le sirve. Y eso me parece maquiavélico, pero muy bien construido. Pero bueno, yendo a eso, a maquiavélico, pero muy bien construido. Hoy vamos a hablar de cómo el cine y la religión se han interrelacionado desde los inicios de El Más Maravilloso Arte. Callate, Durán no es la música, es el cine. El Más Maravilloso Arte. Para transmitir mensajes, ya sea favorables o críticos, pero desde los relatos cinematográficos. La única vez anterior que habíamos hablado de cine en Herejes, habíamos hablado de cine y manipulación, y habíamos hablado en términos más amplios y generales de cómo el cine se utilizaba muchas veces para transmitir discursos políticos. Esta vez nos vamos a enfocar en lo religioso y no tanto en cómo se utiliza para transmitir, sino en la interrelación que hay entre los dos. Para dar un inicio a la conversación y un ejemplo, yo volví a ver este fin de semana para preparar el episodio una de mis películas animadas favoritas, pero que nunca la había visto con esta mirada, que es El Príncipe de Egipto. El Príncipe de Egipto, para quienes no la hayan visto, la película es del año 98, es una maravilla absoluta. Tanto desde lo que es la animación, la música, el casting de voces, se te caen los pantalones con el casting de voces, es una cosa impresionante, pero es una película profundamente propagandística política, religiosa. Y a mí me llamó la atención porque la película El Príncipe de Egipto, que cuenta, relata los primeros 12 libros del éxodo, es decir, la salida de los judíos con la guía de Moisés de Egipto hasta el cruce del Mar Rojo. Ahí ese es el relato. Si no la vieron, le estoy spoileando una película del 98, hasta el cruce del Mar Rojo. Les estás spoileando la Biblia. Jódanse. Sí, también, o sea. ¿Y la de más dos años? Sí, o sea. Ya no se sabe, ya nunca se sabe hasta cuándo se puede spoilear, pero cuenta hasta ahí. Y lo que me pasó con la película, que es hermosa, es que la película está producida por Spielberg, Katzenberg y Geffen, que en ese momento eran los tres dueños de DreamWorks Animation. Es la segunda película apenas de DreamWorks Animation, después de Ants. Y Spielberg, muy poquitos años antes, había hecho La Lista de Schindler. Y me puse a confrontar las dos películas y lo que noté es que esta es una película propagandística del judaísmo, a diferencia de La Lista de Schindler. La Lista de Schindler es una película para reafirmar, revelar para quien no lo sepa, poner de manera muy cruda y de frente el horror de lo que se cometió contra los judíos. En cambio, El Príncipe de Egipto es una película en la cual se selecciona muy cuidadosamente y quirúrgicamente, les diría, los elementos para revalidar al judaísmo como religión, incluso hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, el personaje de Miriam, que es la hermana de Moisés, en la Biblia, en el Éxodo, como Miriam le habla mal a Dios de la esposa de Moisés, Dios le da lepra. Así, le dice, bueno, a partir de ahora, no me gustó lo que dijiste, tenés lepra. Esas cosas, por poner un ejemplo, convenientemente en la película no están. Y Miriam es feliz y no se le cae en brazos. Entonces, así hay muchos elementos en los cuales se le baja la intensidad a ese dios tan crudo del Antiguo Testamento y toda la carga negativa está puesta sobre los egipcios. Entonces, yo lo que quería marcar, como para dar un inicio a la conversación, seguramente hay mil películas en las que pasen estas cosas, como en una película infantil muy bien hecha, en la que se pretende contar una historia de aventura, si se quiere, en realidad se está haciendo mucho proselitismo. Y me parece bien, no estoy juzgando el proselitismo, estoy diciendo que ocurre a diferencia de otra, del mismo creador con que uno podría en la superficie entender una misma temática en la cual el concepto que está detrás no es otro. Entonces, eso es lo que queremos ver en el episodio de hoy. Estas ideas de cómo se lleva la religión en el cine, a veces muy in your face, como en La Pasión de Cristo, en la cual Mel Gibson no escondió nada y otras más disimuladas. Y a veces a favor y de la sutileza, o sea, también ese señor. Y a veces a favor y a veces en contra, ¿no, Vasco? Sí, sí, a veces a favor y a veces en contra, Tenemos un montón que son en contra, pero yo, Javi, quería empezar preguntándote, bueno, que si tenés ejemplos de esto, si recordás esta película en particular o lo que sea, y qué te ha pasado a vos alguna vez con estas películas religiosas, ¿no? A mí me gusta que hayas puesto este ejemplo particular porque creo que de lo que yo recuerdo haber visto en mi infancia, quizá es de las primeras si no es que la primera película de carácter religioso que yo llegué a ver. Coincido contigo con lo que dijiste al principio, como película animada es una absoluta obra de arte. O sea, de hecho, a la fecha me parece un poco un crimen que no es una película más recordada y más celebrada como el logro de la animación. Totalmente. Que es como de culto, como más chiquito, ¿no? Exacto, como que es una película que no es tan conocida, digamos, a nivel popular, a pesar de que fue una película muy celebrada en su momento, pero sobre todo hoy en día, más aún con todo esto que está haciendo Guillermo del Toro a nivel mundial por la animación, no como moviendo un poco la causa de que es un medio que sirve para contar historias y no un género en sí mismo. Esta película es un gran ejemplo porque si bien la puedes ver de niño, tiene como este carácter universal donde solo es una buena película. Es una historia bien contada y hay una razón por la que parte de la Biblia que pues o sea, no es de a gratis que sea un bestseller ese libro desde el inicio de los tiempos. O sea, hay una razón. Al final, sí hay una construcción narrativa que funciona en varios de sus pasajes, caso ejemplo, lo que vemos en esta en esta película. Pero a mí, por ejemplo, el este tema, digamos del judaísmo al catolicismo, cristianismo, además al islam que digamos que lleva como una línea, una línea histórica donde como que están los judíos y de repente se desprende otra cosa que tiene que ver con el cristianismo y de repente años más tarde se desprende otra cosa que tiene que ver con el islam, donde todos un poco creen en la misma fundación, pero eventualmente creen que alguien tergiversó el mensaje y adaptan su propia versión de lo que ocurrió. Es muy curioso porque yo de morrito, habiendo visto esta película, no tenía clara esa división. Entonces yo viendo una película en la que la gran fuerza, digamos que hay de por medio es Dios, pues yo como un morrito que creció en un ambiente católico, yo pensaba, ah, pues sí, no, o sea, no, en ningún momento lo vi como ningún tipo de propaganda pro o anti judaísmo, porque pues yo ni siquiera me pasaba por la cabeza la idea de que el personaje fuera eso, como que yo no lo vi así hasta tiempo después. Es mi Dios, decías, es el Dios que me están enseñando. Es el mismo, o sea, como que yo decía este es el que me enseñaron que existe. Que de hecho lo es, no lo es, pero lo es. Sí, que no, porque el Dios del Antiguo Testamento es bastante más inclemente y bastante más vengativo que el del Nuevo Testamento que ya predica todas estas otras ideas que tienen que ver con el perdón y demás. Totalmente, sí, 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 que quizás en la pasión de Cristo, por ejemplo, se lo, Mel Gibson también ex profeso hace lo contrario, no lo pone no más inclemente a Dios, pero sí más inclemente al Antiguo, al Nuevo Testamento de lo que es el libro. O sea, le agrega a Gor que en el libro no está, en la Biblia no está el Gor que Mel Gibson le pone en todo el relato de Jesús. O sea, hace quizás lo contrario. Pero eso a mí me parece muy extraño que lo hayan hecho también en una película que quieren promocionar o darle fuerza al judaísmo, ¿no? Porque el dios, el dios buen pedo o el dios que perdona, el dios que no inunda lugares y quema gente, güey, pues no es el dios de los judíos, güey. Entonces ahí es más. No, de hecho lo muestran, o sea, lo muestran. Se encuentra más, se encuentra más en una, o sea, a mí me brincaría más encontrar en una película cristiana este dios buen pedo, este dios que perdona, el dios que castiga, es más ese dios antiguo, no es el y si obviamente lo van a lo van a mostrar, pues es el éxodo, no lo que se muestra en esa en esa película, pero este, pero dices que lo que muestran a un dios como con tintes más buen pedo, no, no lo muestran. No lo muestran en toda su crueldad, claro, lo muestran en una crueldad moderada. innecesaria. Porque las plagas que manda son justamente las plagas, digamos, para liberar a su gente, no? O sea, se entiende el fin, justifica los medios. Entonces es ok. Es decir, justo creo que seleccionaron de las historias posibles que tenían para elegir una en donde ok, el dios si está agrediendo, no? Si está matando y mandando plagas, pero es porque se lo ganaron, no? O sea, había ciertas condiciones. Libera a mi pueblo. Ah, no lo liberas, te mando estas plagas. Exacto. Y ahí también hay otro con ese película en particular. O sea, este chaporro que dijiste, Spielberg, Katzenberg y Geffen. David Geffen. O sea, justamente son, digamos, cineastas muy importantes, todos ellos judíos. Y es que eso tiene que ver con que a la fecha, habiendo pasado cuántos miles de años desde que existe esa religión, hoy en día sigue siendo como una comunidad más allá de la creencia. O sea, digamos judíos que no practican la religión. Montones que no son ortodoxos y que aún así se consideran a sí mismos judíos como si fuera una etnia, como si fuera porque un poco lo es. No sé que es una forma de vivir. Ajá. Ajá. Culturalmente sí hay esa parte donde no son. O sea, tú ves un hombre blanco en Nueva York y de repente no, no, yo no soy un hombre blanco, soy judío. ¿Sabes? O sea, a pesar de que técnicamente, digamos anatómicamente, puedes decir, ok, esta persona es un tipo blanco, tiene que ver con esta carga cultural donde vienen como con todo un pasado de desde que fueron expulsados de un pueblo a lo que sufrieron hace 80 años en una guerra, a lo que constantemente sigue habiendo como un mecanismo, digamos, tenemos de discriminación en contra de esta comunidad como comunidad más allá de la práctica religiosa. Entonces tiene que ver un poco con esto también. Sí, de hecho se los ha discriminado mucho más por ser judíos que por sus prácticas religiosas. O sea, si vos ves los millones de judíos que han muerto a través de los años en todas las persecuciones, fue por el hecho de ese pueblo, de esa cultura, de esa forma de vivir, de los trabajos que hacían. O sea, ellos son un pueblo y una cultura y creo que esa reivindicación y ese proselitismo está en la película y por eso eligen, si bien muestran cuestiones crueles como son las siete plagas, primero que las muestran hermosamente desde la animación, son bellísimas las plagas. Es una locura lo que animan ahí, sí. Sino que además eligen estrictamente lo necesario que es reivindicado por el pueblo judío en las fiestas, es lo reivindicado, digamos, del éxodo. Pero yo lo que lo que digo es eligieron no mostrar las crueldades que también ocurren en el éxodo, que no tienen que ver con esa liberación, sino con otras cosas de ese Dios que no aceptaba que se le critique y que todo lo que sabemos, no cuando este por por algo termina en la apertura del mar muerto y no sigue en el desierto, que es cuando Dios se enoja porque están adorando al becerro y todas las cosas que ocurren después, no? Sí, 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 sí. La parte de ya se va a morir Moisés, pero si me ofrecen unos prepucios, chance que no. Exacto. ¿Quién puede querer prepucios, no? ¿Quién puede querer prepucios? Pues al Dios en Antiguo Testamento le maman, entonces. Quiere una parafilia con los prepucios. ¿Qué me has dicho, Bobby? Que era como el de depregador, ¿no? ¿Cómo? Ah, sí, con los prepucios. El de soldado universal. Ándale, ese güey. El de prepucios. En lugar de orejas. Che, ¿y qué otras películas se les ocurren así que traigan el mensaje? Como que estén buscando proselitismo o crítica, lo que sea. Yo justo ahorita, sí, hace 40 minutos acabo de terminar de ver Hacksaw Ridge. Y tremenda propaganda del adventismo del séptimo día. Tremenda. Hacksaw, yo un poco sí odié esa película. O sea, recuerdo. Y yo también la estaba odiando. Lo que pasa es que, o sea, entiendo un poco, partes según de hechos reales, eso puedo entenderlo. Y qué gran historia, y qué cosa más cabrón esto del güey que entra a la guerra sin, literalmente sin fusil. O sea, que llega solamente a, o sea, él cumple con ese dicho. Pero, o sea, yo como que un poco le resumí en mi cabeza, para empezar que era una película de Mel Gibson, y dije, esta es la historia de un tipo que es tan cristiano que no puede matar gente, pero tan gringo que no puede no ir a la guerra. Es eso, güey. Es básicamente el resumen de la película. Y es como de, ¿por qué estoy viendo esto, güey? O sea, este sujeto que es que no puedo no ir a la guerra, pero no puedo matar. Es eso, güey. Y a mí qué verga. O sea, como que, porque aparte pasa justo de una primera mitad que es directamente este, el mejor cristiano que has visto en tu vida y se sacrifica por ayudar al prójimo y tal, versus de repente la segunda mitad de la película es Tokyo World, Police, ¿sabes? O sea, que son. Además, las escenas de la batalla es el que recoge los cuerpos y se los salva. Ah, exactamente. Yo la que si la pago, a pesar de que estaban bombardeando en el, mientras él salvaba a la gente. Pero justo yo siento que uno de los mensajes principales que siento que intentan dar es como si hubieran tres niveles de gringo, que es el más bajo, que es el gringo que no va a la guerra. El segundo nivel es el gringo que va a la guerra y el tercer nivel es el gringo que va a la guerra. Y además es hiper creyente, pero hiper, hiper creyente. Entonces. Bueno, eso siempre está arriba para, para el bueno de Mel, no? Ese lugar. pero además. Ajá. Perdón, siempre que hay películas de guerra, en la mayoría de las películas de guerra, siempre está esta escena del güey rezando en la noche porque se lo está llevando a la verga, güey. O sea, en la mayoría. Y no sé. Bueno, estoy seguro que la vieron la de si novedad en el frente. Güey, yo no encontré esa parte, güey. O sea, no recuerdo al menos hasta ahorita haber visto esa parte que me encontré en incluso en soldado. Los alemanes le rezan a la ingeniería. Por eso no lo viste. Le reza la buena ingeniería. Exactamente. Tienes razón, güey. Que hay, por ejemplo, digamos, poniendo un poco en contraste estas dos películas que ya mencionamos, que no tienen nada que ver una con la otra, ni en tono, ni en absolutamente nada. Hay una donde, o sea, la que directamente está agarrando un pedazo de la Biblia y lo está convirtiendo en una película animada, es bastante más sutil en su mensaje que la que parte de una historia que al principio parece que no tiene que ver con religión. O sea, una como que, y justo yo creo que la sutileza es una cosa que yo celebro mucho a la hora de comunicar cualquier mensaje, porque cualquiera puede solamente escribirte un panfleto, ¿sabes? Cualquiera puede escribir una propaganda que diga, hey, las ideas son estas. El poder comunicar esas ideas a través de un vehículo emocional, como puede ser una buena narrativa, no cualquiera lo logra. Y a mí lo que me pasó con Hacks or Rich, es que yo sentí que estaba como con el panfleto en la cara todo el rato, y como que no dejaba yo involucrarme emocionalmente con el personaje, porque decía, es que esta película está hecha para que yo me trague una idea, no para que yo vea el viaje emocional de un personaje. Claro, el relato está en un segundo plano como relato en sí mismo, por debajo de la intencionalidad política, religiosa de Mel Gibson, que me parece no tener ningún interés en ser sutil. Yo creo que él hace un... Él hace un... Digamos, exhibe en exceso su desinterés por la sutileza. En cualquiera de sus películas, uno puede ver cómo te quiere dar el mensaje y que te quede claro, que te quede claro que la vida es blanco y negro para él. Y él lo ve así. ¿Sabes en dónde se nota muchísimo desde mi punto de vista? Él le dedica un montón de escenas a comunicar el mensaje de que la religión y el cristianismo, sobre todo en que es en esta película, puede sustituir a un padre, porque pone al padre interpretado por Hugo Weaving, que mira, Dios lo tenga en su santa gloria, en su casita. Está vivo, boludo. En su casita, dije, en su casita. En la de Hugo, no en la de Dios. Que le vaya bien y ya. sí, sí. No tiene por qué tener la gloria de nadie. Nalga deportiva. No, pero pues Hugo Weaving, que se me hace que hace un papel impresionante, terrible padre, pero toda esa mala paternidad es sustituida por la religión. A eso le dedica un chingo de tiempo, pero por ejemplo, a los compañeros del ejército del protagonista no les dedica nada. Son personajes con un milímetro de profundidad. Son el malo malísimo que quiero que agarres un fusil y esa es toda mi, toda la personalidad de todos los personajes del ejército. Sí, porque aparte también está este güey virtuoso que se lanzó también a salvar a caídos del ejército enemigo, porque aquí el punto era ayudar a la mayor gente que se pudiera. Cosa que te digo, cae como en una contradicción muy rara que la película no revisa y que hubiera sido fascinante que lo hicieran, que es para qué estás yendo a la guerra a salvar gente siendo parte de un ejército que estás. O sea, estás salvando a tus compañeros para que puedan seguir matando al ejército enemigo, pero también salvas a los del ejército enemigo para que puedan seguirlos matando a tus compañeros. O sea, tú no vas a acabar con esta guerra ni es tu intención acabar con ella. Solo estás yendo a poner como tu granito de arena ayudando. Pero no, 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 no será. Hay una pregunta más profunda que hacer de por medio que creo que no se atiende en la película. Sí, correcto. No será que lo que nos está diciendo es que él no va a la guerra por Estados Unidos, sino por su Dios y para su Dios todos son iguales. Eso puede ser. Sí, eso puede ser. Y por eso él rescata a todos. A él no le importa. Son seres humanos. Es que él sí lo dice en la película que él no la veo hace muchos años. La vi en el cine cuando salió. Yo la acabo de ver hace 40 minutos y justo él sí dice que cuando pasó Pearl Harbor para él fue personal. O sea, él sí tiene como cierta mentalidad de como de de esta que retratan como de venganza de la Segunda Guerra Mundial. De ok, yo voy a la guerra para pelear con los japoneses, no para vengarme, para hacer mi parte. Pero sí desde el punto de vista americano, no desde el punto de vista de tan solo de voy a salvar gente. Como que están intentando mezclar el agua y el aceite, creo. Entiendo, entiendo, entiendo. Y eso sí sería un milagro. Te dice. Sí, lo que está lo que está bueno es que para para ir atándolo, no? Pero el protagonista de Hawks are rich para quien no lo haya visto es Andrew Garfield, Andrew Garfield, que se ha reivindicado en nuestros corazones escépticos. Después de hacer esa propaganda horrible a una religión que aparte es horrible, como los adventistas del séptimo día, porque son horribles. Tenemos un capítulo y lo puede ir a escuchar. Si pueden ir a escuchar sobre los adventistas del séptimo día, pero por suerte hizo la de por mandato del cielo para pegarle a los mormones. Y qué lindo, qué lindo le pegaron a los mormones en esa serie, porque aparte le pegan a los mormones institucionales que quieren siempre salir exentos en las manos, no hacerse los de los últimos días. Y es esa serie al que no la haya visto quiere ir a ver cómo se construye un relato, un relato de escepticismo. Es esa serie. Pones a un personaje ultra religioso y lo pones a enfrentarse contra su propia religión en las reglas de la religión, no en la corrupción de la religión, en las reglas de la religión. Y lo vas destruyendo al personaje y me parece la viste, Javier. A mí me parece o sea, es como una buena temporada de True Detective esa serie. O sea, como serie policíaca solita, me parece un monumento. O sea, que son de esas que creo que estuvo nominada a los semis algunos en el año que salió. Me parece un crimen que no también esté como más reconocida, porque te digo solito a nivel narrativo, me parece una obra de arte y Andrew Garfield. Así he delivers. O sea, ese personaje y apuntaste una cosa muy bien, que es el personaje enfrentándose contra las reglas, no contra la corrupción, porque sería muy fácil que de pronto un personaje se enfrentara contra la parte corrupta del sistema que defiende como para limpiarlo. Y después es un OK. El sistema ya es perfecto otra vez. Acá justamente el problema es un desde las reglas que sigue todo mundo desde lo que es abierto y público. Es desde ahí que hay algo fundamentalmente mal. Me mama esta parte de la serie donde hay toda una historia, digamos, con la comunidad nativo americana de Utah y de Salt Lake City y de en general como esa zona que es primordialmente mormona. Te revisan como digamos un poco la historia de este profeta que fue el que fundó la iglesia de los santos de los últimos días. Joseph Smith. Ajá, de Joseph Smith y como un poco toda la historia de y el siguiente güey que fue el primer gobernador de Utah. Y hay una parte en la que hablan de cómo una comunidad de nativos americanos junto con mormones trabajaron en conjunto para correr a quién sabe qué forasteros, qué tal. Y el detective que trabaja junto con Andrew Garfield, que él es un nativo americano, le dice a mí. Extraordinario actor ese. No sé cómo se llama, pero es extraordinario. Es el de Yellowstone también. El líder de los. Extraordinario ese actor. Y que ese güey le dice a mí me enseñaron algo muy diferente, que es que más bien hubo mormones y esto está registrado en la historia. O sea, si tú buscas en un libro fuera de una biblioteca mormona, te aparece así que los mormones más bien se disfrazaron de nativos americanos para ahuyentar a no me acuerdo quién, para que cuando las cosas eran mal, culparan a los nativos americanos y no a ellos. Entonces esta esta noción que tiene un cura importante de la iglesia que cree que es amigo de esta comunidad. La otra comunidad le dice no te confundas, carnal. Nosotros no somos cuates, güey, o sea, porque la historia que te enseñan en tus bibliotecas es bien diferente que la que me enseñan a mí. Y ahí eso va más allá de creencias en un Dios o no. Hay un asunto de efectivamente alterar la historia para educar a un pueblo creyendo una cosa. Y pues claro, creces con esta idea de que no nos llevamos todos poca madre y mi religión es intachable. Quizá no es cierto, no? O sea, ese tipo de cuestionamientos que pone la serie en medio, además de un caso donde los criminales ya son propiamente fundamentalistas, que ellos sí, incluso para los mormones menos arraigados también están locos, no? Es gente con la que no se meten, o sea, como que toca todas las aristas, digamos de la religión. Que es una cosa, o sea, yo a la par que a la par que me di esa serie, me di los especiales de leyendas legendarias sobre el mormonismo. Entonces, como que fui campechaneando una cosa con la otra. Gran trilogía, gran trilogía. No sabes qué combo me aventé así de serie, más esto, fue glorioso, o sea, escuchá, escuchá, después te paso el enlace del nuestro que hicimos sobre la comunidad mormona en la frontera entre Estados Unidos y México. Los lebarón, los lebarón, los lebarón, que eran, era un asesino, sería el líder de, es extraordinaria esa historia, después te lo paso. sí, Eso yo creo, yo no sé cómo no hay serie todavía sobre él. Yo creo que porque nadie se anima, nadie se anima a meterse ahí a filmar, pero, pero sería una serie extraordinaria. Porque eso sí hemos de decirlo y esto creo que, o sea, vuelvo un poco a lo que les decía al principio de la formación de comunidad. Si algo tiene la religión es que cuando uno cree muy fervientemente en lo que sea que le enseña su religión, la comunidad que cree lo mismo que tú son así. O sea, tienen un rollo donde no se van a, no van a romper esa barrera. Ahora sí que no se van a traicionar entre ellos porque tienen muy claro cuál es como su prioridad. Y eso en tanto construcción de comunidad, digamos que si hay un poco un argumento a favor de la religión, como concepto en general, que es te da como un set de reglas que compartes con otra gente. Luego, entonces la comunidad es más fuerte. Si es cierto que cuando cada quien cree lo que quiere, puede haber discusiones interesantes, pero es un poquito más difícil que uno tenga como una relación civilizada con el otro, porque pues ahora sí que qué me detiene de qué me impide hacerte daño? No, no. Y además para defender un territorio, eso que estás diciendo es súper importante en los principios de la civilización, porque si no tenías esa amalgama social y si no tenías esa vamos todos a creer en lo mismo, cómo le hacías para que todos los cabrones que vivían ahí, que venían de otros lados, que tenían otras costumbres, pelearan por un bien en común y defendieran un territorio. O sea, era era súper importante eso. Sí, 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 sí. Sabes que este justo siento que hay un paralelo entre esta serie que mencionan y algunas otras como hay, como se llama cosa que tú la debes de recordar, vas con la de la comunidad católica en una isla. A la de misa de medianoche. Midnight Mass. Midnight Mass. Espectacular. Espectacular. Y que siento que sería lo contrario a Hacks or Rich, que lo primordial no es el mensaje. O sea, justo en Midnight Mass hay muchas veces que te muestra aspectos positivos de la religión, como la comunidad y pues formas de enfrentar a la vida. Pero al final te están enseñando una buena historia con diferentes mensajes, pero sí, pero no poniéndote el panfleto en la cara, no? Claro, porque aparte esa serie para un poquito digo que no él haya visto poner la premisa, es una islita que era un pueblo pesquero para empezar, pero bueno, que sí, para empezar le están cagando, pero es como una isla que es un pueblo pesquero que tiene 100 personas. Una cosa es un pueblo que cada vez hay más gente que se va y que ya no quiere vivir ahí porque está en la mierda y el cura que tenían, que era un señor ya muy viejo, se lanzó a una misión al Medio Oriente o a quién sabe qué parte del planeta. A Israel va. Se va a Israel, va a ser justamente como el trayecto de Sack. Sí. Y este y de repente nunca regresa. Nadie sabe qué pasó con él. La comunidad se está descomponiendo y de repente llega a la isla un cura joven, carismático, que empieza a dar misas como que revitalizan un poco la la religión dentro del pueblo, porque da sermones interesantes y habla de la vida. O sea, el güey es un auténtico filósofo desde la perspectiva nada más del cristianismo, pero es un tipo que piensa y que cuestiona y que en cosa de nada empieza a practicar literales milagros dentro de esta isla. Una niña que no caminaba de repente se levanta dentro de la iglesia y pues coño, un pueblo que está devastado, que no cree en nada y que ya se rindió ante la vida. De repente ve un auténtico milagro suceder dentro de una iglesia. Bueno, el fervor religioso del pueblo explota, pero el sheriff es musulmán y hay un tema ahí y hay otro güey que de plano no cree y ya se quería ir. Y hay un tema ahí y hay una cuestión como paranormal, vampiresca y tal. Y hay otro tema y hay una señora súper extremista, no que le empieza a llevar a un lugar muy violento y está bien buena. Pero justo el problema, o sea, es son el pueblo y los individuos, digamos quienes deciden sobre sus creencias y los que terminan provocando el mal dentro de esta comunidad. La serie deja muy claro que el problema no es en sí la religión, sino el cómo uno utiliza las ideas que tiene para ponérselas a alguien más, para pasar su propio mensaje y para forzarle ideas. O sea, es el problema. Digamos, la religión podría ser incluso vista como una suerte de herramienta. Sí. Y el cómo usas una herramienta depende completamente del individuo que lo utiliza. De hecho, para mí yo creo que esa serie cuando la vi que me encantó, quizás tengo el sesgo de haber leído tanto de secta para ser herejes y por haber visto tanto leyendas, porque no sos el único. Acá hay tres fanáticos absolutos de leyendas legendarias. Así que quien no lo es, no lo entiendo. Váyanse acá, no los queremos. Pero es la, para mí, sin spoilear la serie, porque esa sí es nueva, es la construcción de una secta. Esa, lo que va ocurriendo. Lo que va ocurriendo en la serie es agarrar una religión que ya estaba en un lugar, pero que no se le prestaba tanta atención e ir llevándolo a un lugar absolutamente sectario. Yo creo que lo paranormal en la serie es toda una metáfora del cómo se construye una secta y las consecuencias de una secta. Entonces me parece muy interesante cómo la serie, sin contarte eso, sin hablarte prácticamente de religión, porque muy rápidamente sacan la religión al ponerlo paranormal. O sea, lo que está ocurriendo no es religioso, pero en realidad de cierta forma sí lo es. Porque la religión es paranormal. La religión es por naturaleza paranormal. Pero las sectas en particular vampirizan. Eso es lo que hacen en un término más amplio. Entonces acá te lo ponen más in your face, pero sin decirte eso. Me pareció extraordinario del relato de la serie. Yo creo que estuvo también hubiera calificado para los semis del año pasado y no estuvo nominada a nada. Fue de esas que a nada. sí, 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 Si se lo merecían, por lo menos hay una mención o algo. Una nominación, a lo que fuera, o sea, mejor miniserie, mejor guión de algo, pero sí, 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 está buenísimo. Y las actuaciones son extraordinarias. Es muy, muy completa esa serie. Yo solo le critico al monstruo. Eso no me gustó. Bueno, pero yo creo que está. O sea, no sé, me parece que. Cumple su función. Sí, y está planteado de manera grotesca a propósito. Yo creo que si no, no nos vamos un poco, pero creo que Flanagan le pusieron la vara tan alta, se la pusieron, no la puso él, le pusieron la vara tan alta que ahora nada les gusta de lo que hace. O sea, a esta le pegaron la siguiente que hizo, que era la de los chicos enfermos de cáncer terminal, se la cancelaron y no estaba mal, no era maravillosa, pero no estaba mal. Pero bueno, eso tiene que ver con, con cómo elevamos creadores y después los bajamos como, como a los dioses, no? Los ponemos en un lugar altísimo. Flanagan era el top del terror y ahora, de repente le piden que sea perfecto siempre. Sí, no, a mí me sigue gustando mucho lo que hace, porque aparte creo que tiene mucha propuesta justo. Es que es eso, o sea, la parte paranormal termina siendo una metáfora de algo mucho más humano, de algo que ocurre más a nivel psicológico, a nivel emocional. Y al final cualquier historia se trata de eso, no? Y cualquier religión tiene todo que ver con eso. O sea, el por qué uno se inclina por una idea o por otra, tiene todo que ver con lo que uno ya trae en la cabeza, que tiene que ver con estas cosas que Flanagan atiende. Sobre eso, no sé si vieron una serie que salió, es que está, estuvo en Paramount, entonces por lo mismo no fue tan sonada, porque pues es una plataforma mucho más pequeña en audiencia, pero una mexicana que se llama Los Enviados, Luis Gerardo Méndez y este y este actor como se llama el de Miguel Ángel Silvestre, que son ellos los que digo la premisa de la serie es que son estos dos curas que trabajan directamente para el Vaticano y el trabajo del personaje de Miguel Ángel Silvestre es cada vez que en alguna parte del planeta algún miembro de la iglesia dice haber visto un milagro, él va a corroborar si efectivamente se trata de un milagro, o si hay alguna explicación científica de por medio. Entonces todo arranca cuando llega de repente donde hay un santo enterrado y entonces el cura dice es que no sé qué pasa, qué pasó, que empezó a salir como sangre del piso y hablan de cómo este cadáver que llevaba no sé cuántos años ahí de repente empezó a sangrar. Si esto es un milagro, el güey llega y analiza y es como no, aquí cultivas unas flores que no sé qué, cuya sustancia patate, 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 esto no es un milagro. Entonces es del estilo del nombre de la rosa, no? Más o menos. Exacto. Y entonces toda la tirada es que de repente, terminan este güey y un cura mexicano que lo hace Luis Gerardo Méndez, terminan en un pueblo en México donde se supone que hay un cura que ha estado practicando milagros, que ha curado enfermos y que según le van, o sea, que resucitó a alguien de lo revivió de la muerte. Entonces llegan a investigar qué pedo, pero se topan con todo otro misterio. El cura está desaparecido. Hay toda una conspiración en el pueblo. En fin. Pero lo que es muy lindo es que el personaje de Miguel Ángel Silvestre en algún momento habla de cómo es muy cagado porque su su acercamiento a la fe es muy distinto al de cualquier otro practicante de la fe. Él no cree ciegamente como que él está. Trabaja justamente en esta rama porque está desesperado buscando pruebas. Es un tipo que cree, pero que está como activamente buscando evidencia para validar eso que cree. Y por otro lado, el de Luis Gerardo Méndez es un tipo como con mucha mayor sensibilidad a cuestiones espirituales que van más allá de lo racional. Entonces es un lindo contraste porque es un qué tanto es fe cuando estás buscando demostrarla y qué tanto no es que tanto no estás dudando desde el principio. No sé, como que hay un mecanismo interesante ahí de alguien que está desde dentro preguntándose cómo sé si esto es cierto. Claro. Y otra vez que el adoctrinamiento es tan poderoso que podría ser a un disidente creyente. Eso también. Sí, 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 decíamos de lo que cada uno trae y hablamos de cómo las relatos buenos son para contarte otra cosa, que era lo que vos decías de lo que hace Flanagan. A mí me voló la cabeza que cuando te estaba pasando qué películas quizás íbamos a hablar y todo, que ya nos nos fuimos para otro lado, por suerte, está buenísimo, pero yo justo me había puesto a investigar una película en la que un montón de mensajes religiosos le encuentran y yo nunca lo había pensado y la volví a ver antenoche es Mi Pobre Angelito, Home Alone. En México se llama Mi Pobre Angelito también. O sea, justo no lo vi. ¿Por qué la habías puesto en la mesa, Yo lo quise preguntar porque me quería esperar a este momento. Es impresionante lo que me impresionó mucho lo que encontré. Resulta, esto viene de algo más grande y por eso lo emparenté con Flanagan. Resulta que John Hughes, el autor de Mi Pobre Angelito, que fue un gran director y guionista de los ochentas, hizo The Breakfast Club, Pretty in Pink, la de Furry Bueller's Days Off. O sea, películas clásicos de los ochenta, de la adolescencia, de la rebeldía y de todo eso. Y que escribió Mi Pobre Angelito era un tipo recontra conservador, hiper religioso, súper republicano, fanático de Ronald Reagan, que en todas sus películas, estas películas para adolescentes y de rebeldía y de secundaria, metía sus mensajes religiosos evangélicos por así disimuladamente. De hecho, el tipo se termina retirando en el 94 cuando en Estados Unidos viene lo más fuerte de Clinton y de todo eso, porque como que queda contracultural el tipo. Y yo no lo sabía. Yo he visto muchas películas de él cuando era chico, pero nunca se me hubiera ocurrido. Y empecé a leer sobre el tema y empecé a encontrar que en todas sus películas, por ejemplo, The Breakfast Club la vieron alguna vez? La de los cinco adolescentes que quedan detenidos en la biblioteca. El club de los cinco le llamaban en español. Exactamente. El club de los cinco. Exactamente. Bueno, cada uno de ellos es una representación de acuerdo con. De hecho, hay esto. Después les voy a pasar el artículo a ustedes para que lo vean y lo dejo en las en las notas del episodio. Pero hay un sacerdote que en Estados Unidos que tiene un club de cine en el que da películas de John Hughes y después hace la misa analizando todos los mensajes de las películas. O sea, esto es algo conocido por los evangélicos. Y en mi pobre angelito en particular. Toda la historia que va pasando, quizás no la vieron hace mucho tiempo, pero recordarán que uno de los elementos centrales de la soledad de Kevin McAllister es el vecino viejo que le da profundo miedo y que dicen que es el asesino de la pala. El de la pala. Exactamente. No sé si se acuerdan de ese personaje. claro. Ese personaje tiene muchísima simbología vinculada a que es Dios. Es el personaje que al que él le tiene miedo porque lo que hay, lo que se interpreta y Hughes nunca lo negó, es que la familia McAllister rechaza el cristianismo. Y que van a pensar que estoy falopeado, pero les juro que esas situaciones están en el que estamos pensando. Tanto rechaza el cristianismo que en la Navidad, la fecha más sagrada, se van de vacaciones, dejan la Navidad, se van a París, dejan Estados Unidos, no festejan. Y él queda solo y queda solo enfrentándose. Y en la 12 van a Hawái, si es cierto. A un personaje, a un personaje que necesita, que tiene, para que se den una idea, cuando él se lo cruza la primera vez que se asusta mucho, el viejo tiene agujereado una mano de acá para hasta acá. O sea, el tipo tiene un vendaje todo sucio. No sé si se acuerdan. Es cierto. Y conforme él se va acercando al personaje, la mano milagrosa y demasiado rápidamente se va curando, hasta que cuando lo saluda al final, cuando se reivindican, porque Dios, el personaje se reencuentra con su familia de la que estaba alejada, tiene la mano totalmente curada. No tiene nada. Cuando se acerca con Kevin en la iglesia, y Kevin le deja de tener miedo mientras suena el coro, porque él está distanciado y va a ver a su familia, como que ve a la distancia los que él sigue queriendo, pese a que no lo quieren. O sea, una cosa de la idea de cómo la sociedad se aleja de Dios. Y cuando Kevin empieza a hablarle, la mano se está más curada. Y cuando lo saluda al final, está completamente curada en 48 horas. Siento que esto es una teoría de la conspiración de Ford. Sí, güey, sí, sí, güey. Está demasiado apretada, güey. Pero te juro que lo usan sacerdotes esto. No lo inventé yo y tiene que ver con todo. Pero los sacerdotes le sacan mensajes de mamás a todo, güey. Pero el autor lo hizo en muchos lados. Y bueno, no es accidental que esté en una iglesia, que sea en Navidad. El estigma, boludo, el tipo tiene un estigma en la mano. ¿Por qué le vas a poner a una película de niños que se le va curando la mano? Pero sí, lo que sí es cierto es que sí, o sea, de las películas de Navidad rompe completamente con esa tendencia de que siempre es la noche, la noche buena la pasan en la casa de la familia y no hay un factor importante. Y el agua, el agua es el diluvio. Ya vas a decir con esa mamada, no? La madre. No, porque la única película que viste para este episodio es una de un diluvio. ¿O querés hablar del diluvio? A toda costa. Ahora te vamos a hablar. No, yo no quiero hablar de esa pinche película que me cago. Pero yo quiero saber, acá la madre ibas a decir que es. La madre que abandonó a su hijo y todo tiene un proceso de reivindicación de volver a encontrarlo acompañada por figuras que aparecen de la nada y las llevan de vuelta al lugar. O sea, como una especie de ángel. Todo lo que está simbolizado en la película, cuando la analizas con este matiz, tiene un matiz religioso. Es muy loco, pero le juro que yo la volví a ver después de leer esto y es loquísimo lo que pasa con mi. Me arruinaron mi pobre angelito, me la arruinaron, le juro. Me arruinaron mi pobre angelito, pero es impresionante. Que es con los músicos, no es este artista gordito que se murió, no? Sean Candy es. Sean Candy es el que la lleva de vuelta a la madre. Pero qué ibas a decir, Javier? No, no, no me quedé justo pensando. O sea, qué serían los ladrones que tratan de entrar? O sea, ellos son la tentación. Ellos son ideas. Los ladrones al único lugar que no entran a buscar a Kevin y que de hecho dicen no quiero entrar es a la iglesia. Cuando Kevin se refugia en la iglesia y los ladrones y le dicen se metió en la iglesia. No, yo ahí no voy a entrar. Los ladrones son figuras y son figuras demónicas. Y en la dos le da a su mejor amiga dos palomitas como de espíritu santo. Me lleva a la verga. Y por eso Home Alone se traduce a mi pobre angelito. Y por eso Home Alone se traduce a mi pobre angelito. Ahí está la verdad. O sea, el verdadero título de Home Alone es el que es en español. Entonces me dijeron que tino toda la vida. Está claro, sí, sí, sí. Nunca lo voy a decir. Aparte, ninguno de los tres le preguntó a Vasco así de, ¿estás seguro Home Alone? O sea, mi pobre angelito. No, yo llegué con toda la curiosidad de Home Alone. A ver, yo quiero saber por qué esto es religioso. A mí me parece muchísimo decir. porque esto es la punta del iceberg. Yo no les voy a profundizar en todo lo demás que hizo John Hughes, pero en todas sus películas el tipo mete estos mensajes y cuando ya lo viste, te lo pone de manera muy clara. O son mensajes religiosos o son mensajes sobre la reivindicación del capitalismo por sobre otros sistemas culturales. No, es tremendo. Yo estoy viendo que aquí él hizo el guión de Flober. O sea, en qué momento. Bueno, ahí me mataste. Flober me mataste. Todos tenemos que cobrar en algún momento. No, esa no entraba en el análisis que hizo estos sacerdotes. Es un chingo de películas. todas las películas de nuestra infancia, Beethoven, este Baby's Day Out, es la, el, el, ¿cómo se llama? La adaptación de 101 dálmatas en este, ¿cómo se llama? Es que era un crack el chabón, El live action de 101 dálmatas. ¿Cómo? ¿El live action de 101 dálmatas? Ajá. Sí, 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 era un animal, eh. Sí, 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 era, era muy, muy conocido. El tipo se retiró muy joven y después murió también muy joven. Este, pero bueno, lo sorprendí con, con Juan Malo. Sí, 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 a mí me agarró de sorpresa, eh. Yo quiero que, yo quiero que Durán me hable y quiero que Javier me hable también, qué le parece, Noah. ¿Qué te pasa con Noah? Tú no quieres que yo te hable de esa, güey. Sí, yo quiero que me hables de Noah de Darren Aronoff, que es una poronga la película, pero el tipo tenía, tenía sus inquietudes claramente. Te voy a decir que yo esa película nunca la vi completa, o sea, me recuerdo cuando salió en el cine, recuerdo cuando dije Aronofsky va a ser esta, o sea, se veía como una película de acción, pero con Noé, yo dije, o sea, como que. Sí, era como Noé, pero con formato del señor de los anillos, no rarísimo. Ajá, o sea, como decir un poquito como en la de la de Kingsman de no me acuerdo cuál es de las de Kingsman, pero que hay como una escena post créditos en la que aparece de repente Hitler, o sea, lo presenta como si fuera villano de una historieta, que es como, le estás hablando de dictadores de la historia, o sea, sabes, no son los Avengers, no, no, no es un pedo así de escena post créditos y tal, como que el tono del póster me dio a entender así de. Si la elección de Russell de gladiador para ser no, ella ya te marca eso, no? Ajá. Entonces como que ahí se me hizo raro y recuerdo que esa la empecé a ver en algún momento en la tele cuando la pasaron unos años más tarde de que estrenó el 5. A una madre así jamás la vi completa porque no me atrapó. Dije, se quedó la cosa, pero me interesa ver, o sea, Aronofsky como que se me haría raro que él le hiciera una película con con un asunto propagandístico religioso tan explícito o igual y no, igual estoy equivocado, pero esa película a qué le apunta? pero yo no sé si es propagandística, no? Justo por eso pregunto, o sea, a qué le apunta esa película? O sea, como que cuál es la? Cuál es la tirada? Sabes agarrar este mito y hacer qué con él? La neta no sé, güey, o sea, no sé, pero yo estaba como ansioso de decir cómo chingado le va a ser este güey? Cuando la vi la primera vez para justificar este que que vaya a poblar el lugar en donde esté con su hija y su esposa, güey. Sí, porque al final era pura familia, güey. Entonces hay una, hay una parte. Una situación muy Monterrey, no? Sí, sí, sí. Muy región, güey. Llegaron. Llegaron al norte de México en barco. Cómo? Quién sabe? Llegaron a Monterrey, Monterrey, Monterrey. Bueno, San Pedro está alto, así que puede ser que haya encallado ahí. Podría ser, güey. Podría ser que por eso no encuentran el arca. Está en San Pedro. El arca está en San Pedro, güey. Ya lo usaron para hacer leña, ya se hizo carbón, ya se perdió. Pero Aronofsky, la siguiente Mother, la viste Javier? La que es este. Bueno, ahí el tipo está metido a full con la temática religiosa. Sí, no es apologética la película, pero el tipo está. O sea, todo es temática religiosa en esa película. Otro que también es cero sutil en sus mensajes en general. Sí, 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 sí. Es muy on the nose. Sí, sí, y tiene como una un fetiche con los personajes muy sufridos. Quizás eso es lo que lo atrajo de Noah, no? Como y le gusta hacerlos sufrir aún más. Claro, el mártir que de algún modo se lo buscó, pero no, pero ajá. Sí, 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 y en Mother en particular, vos te preocupa cómo cómo hizo para procrear. En Mother te pone a Dan y a Eva procreando, te pone a los dos hijos asesinándose entre ellos, te pone a la tierra teniendo, intentando crear vida y a la sociedad comiéndosela. O sea, no, no tiene mucho problema en mostrarte cómo es la reproducción de toda la humanidad a partir del incesto Aronofsky. En esa lo hace muy, muy claramente. Sí, 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 sí. Bueno, claro, por ejemplo, porque la de la de The Whale es de este señor también, no? Sí, me parece que sí. La de la ballena me parece que sí. Déjame, no, no quiero cagar. Sí, sí, The Whale es de Aronofsky. Sí, me había silenciado, perdón, The Whale es de Aronofsky. Sí, 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 sí es. Y también hay un tema, si es cierto, o sea, un uno de los personajes, digamos, importantes es este como testigo de Jehová que llega a casa de Brendan Fraser constantemente tratando como de convertirlo o de entenderlo o tal. Y que es muy cabrón porque como que parece tener como piedad por él o como que le da lástima, pero luego cuando se entera que el personaje de Brendan Fraser es gay, como que ahí sí lo sataniza. O sea, hay como un comentario ahí tampoco precisamente sutil sobre el rechazo que hay de parte de esta religión en particular hacia una cultura que tiene todo que ver con la realidad de hoy. o sea, el personaje, buena parte de la película, digamos, del personaje de Brendan Fraser se odia a sí mismo por toda clase de razones. Una de ellas tiene que ver con que es gay y con este estilo. Totalmente. Con la sociedad y con el hecho de que el amor de su vida se quitó la vida precisamente por eso, por la presión que recibía de parte de la sociedad y de su familia. O sea, va más allá de un tema de gordofobia o no gordofobia. La película tiene que ver también con un aspecto religioso. Hay todo un análisis queer que se puede hacer de la película y tiene mucho que ver con el aspecto religioso. Es cierto, como que no me he hecho esa conexión, pero claro. Y el personaje, de hecho, si te acordás, bueno, perdón, vamos a spoilear de Wale. Es así. Quería ser más religioso y la familia medio lo rechazaba. Al testigo de Jehová o no era testigo de Jehová. Era como de una como de una secta medio aparte, pero era misionero en general. La familia lo había expulsado por sus pecados y estaba la otra la hija que había estado vinculado. O sea, está todo eso. Y si vos ves ahora me puse a pensar en Aronofsky, pero en Pi, el tipo tiene una obsesión religiosa en la primera película de Aronofsky. Claro. la obsesión del matemático por encontrar el número de Dios es una obsesión religiosa. El tipo está convencido de que es el número de Dios, Pi. Pero si te parece que no en la película de Noé intenta también dar este mensaje religioso. No lo sé, porque la vi una sola vez, la odié. Yo la odié, yo la vi dos veces. La película Aronofsky me gusta, pese a que es así demasiado crudo, pero me gusta, pero no es. No me gustó y así que no me acuerdo. Por eso te la di de tarea, la más fea. Pero es que no, pues ya sé, ya sé lo que hiciste, cabrón, pero lo que a lo que voy es que yo no le encuentro a la historia, a la historia de Noé en la película, un tinte que esté promoviendo algo religioso, pero si creo que entiendo por qué hizo esa película, debido a que el mito del diluvio es un mito expandido por test del paleolítico. Entonces el neolítico hay muchas culturas que hablaban de este, de este volver a empezar, de la gran inundación, que es la reactivación para el volver a empezar este el, el este la historia del ser humano, porque bueno, estos güeyes creían en las en las aguas primordiales, no? Las civilizaciones creían que todos partíamos de ahí, incluso la tierra misma, no? Entonces este como que siento que es una, una forma de contar esta historia desde un punto obviamente religioso, porque es la que más la que hizo famosa esta historia, pero que a su vez intenta unificar todas las ideas de todos los pueblos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces probablemente por ahí va el mensaje. No, no, no creen, porque está el mensaje, está la niña esta que no podía tener hijos porque trae una herida en el abdomen. Se acuerdan que la recogen del del agua? Te mentiría. No te acuerdo. Bueno, ella no puede tener hijos. Este va. Ahí veo como él en la inundación es eso. La civilización no puede tener, no puede crecer, no puede, no puede. Eso lo repite en Mader. En Mader él vuelve a hacer eso, porque en Mader también está el diluvio. En Mader está de cierta forma el diluvio también. Y él también muestra esa imposibilidad o esa reproducción perversa de la sociedad. Eso me lleva a mí a que está hablando de un pedo más de historia de la humanidad que del que religioso, no? Pero van un poco de la mano, no? Porque el. O sea, a final de cuentas, cuando uno crece en un mundo religioso o cuando crece en un contexto que practica una religión en específico y luego cuando creces, aprendes de otras religiones y te enteras de repente que todos los mitos fundacionales tienen como un montón de factores en común y de conexiones narrativas. Ahora sí que buena parte de las historias de pronto que consumimos, pues tienen una no necesariamente un tinte religioso en tanto que sean propaganda o que estén como defendiendo o atacando, pero tienen una estructura que corresponde con todas estas historias del elegido. Por ejemplo, no te vayas muy lejos de Star Wars, sabes la primera película tiene como esta cosa de el Mesías, sabes el elegido que es como enviado por una fuerza superior que va a restablecer el equilibrio y el orden. O sea, como que el camino del héroe, no? El camino del héroe es una cosa completamente que viene desde un mito fundacional que tiene que ver con alguna, con alguna religión. O sea, por mucho que querramos tratar de salirnos de esa estructura, ya hay una cosa que está como muy metida en la construcción de historias en nuestro cerebro que tiene mucho que ver con con la religión. Entonces, por eso de repente ves o sea directores que a lo mejor pueden estar obsesionados con la figura del mártir, por ejemplo, no necesariamente lo ponen en un contexto religioso o no necesariamente hacer una película que trate sobre religión, pero si hay una idea de que se vuelva un pedo de congelo del mártir tiene todo que ver, digamos con algunas religiones. Oppenheimer, por ejemplo, o sea que acaba de salirnos en nada, sabes? Y que Nolan definitivamente no trae una propaganda religiosa de por medio, pero la idea de la idea como del viacrucis, por así decirlo, por el que pasa Oppenheimer una vez creada su bomba, pues es un poco como tratar de expiar sus pecados a partir del sufrimiento y lo enjuician y metafóricamente lo crucifican. Y hay como una bola de símbolos religiosos dentro de la historia de este personaje que son un poco inevitables, por mucho que Nolan quiera mantener este pedo como algo científico. Y está también la parte de la carga religiosa, no la purificación por medio del castigo. Claro, pero es que también tiene que ver volviendo a lo que vos decías al inicio. Hemos construido nuestra nuestras estructuras de relatos a partir de los relatos de mitológicos y religiosos. Entonces es inevitable que veamos a los personajes, incluso en la vida, en términos de mártir, de reivindicación, del perdón. Y es una forma muy efectiva de contar una historia también, porque la verdad que es interesante. Entonces hay miles de Jesucristos en la historia de la literatura, del cine, del teatro. Todos los elegidos son Jesucristo. Desde antes de Jesucristo. Claro, bueno. La de Gilgamesh es un pinche Jesucristo también. sí. Sí. Javi, estamos ya sobre la hora. Justo. Para cerrar, te queríamos preguntar, estábamos ahí con Bobby mensajeándonos cómo cerrar, así que nuestro público sabe que esto se improvisa en vivo. Pero vos empezaste diciendo que la sociedad se había construido en virtud de las religiones y que eso aúna a la gente y todo, pero que conforme ha ido avanzando, le empezamos a rascar a esta idea de existe un Dios, existe una figura sobrenatural, tiene las capacidades. Es decir, que vos tenés todo ese proceso de análisis y de pensamiento, lo has realizado, estás en el curso de hacerlo. Creo que todos estamos siempre en el curso de hacerlo porque las respuestas no existen, pero mi pregunta para vincularlo con el episodio y con lo que vos haces también siempre en tus contenidos es tenés o podés identificar alguna película o serie que en ese proceso de pensamiento y de análisis crítico de lo sobrenatural, de lo de las deidades, del catolicismo, de lo que sea, te haya puesto a pensar después de haberle decir guau, mira esto, esto tiene sentido en decir che, suena bastante ridícula la religión. Para ponerte contexto, a mí eso me pasó a los 16 y 17 años con Dogma. Mi pobre Angelito. De Kevin Smith. Ah, no. Aunque no. Perdón, me adelanté. Tuviste muy bien. Tuviste muy bien, pero me pasó con Dogma de Kevin Smith. O sea, cosas que quizás me venía planteando, me las puso de manera cómica y muy clara, con esos dos ángeles y todo y con el dios copado y con Buddy Jesus y todo eso. Y me pasó. ¿Podés identificar alguna historia que te haya generado eso? Creo que no fue como tal una película, pero yo recuerdo que es un poco como le pasa a muchos que crecen en un entorno creyente, particularmente católico, porque pues digo creciendo en México es como de lo que más hay que uno. Ahora sí que creces con estas ideas y si incluso mi primera comunión y todo el rollo, pero luego más hacia la adolescencia, pues es cuando entra como esta espinita de empezar a cuestionarte y de. O sea, creo que un poco pasa el que voy a ir a misa. Luego entonces el cura de ser un pendejo. Voy a pensar en todas las cosas. Lo que me está diciendo no tiene ningún sentido y ahí empiezas como tú solito a a medio de volverte a lavar tú la cabeza para decir nada de esto es cierto. Pero creo que yo tengo muy claro cuando cuando escuché la rutina de George Carlin de los mandamientos que arranca justamente con esta cosa de Dios de de este frente a todas las clases de bullshit. We have to stand in all in front of religion y todo este time. Porque dice que hay un hombre invisible en el cielo que te va y que tiene diez reglas y que si no las cumples te va a mandar al infierno donde vas a sufrir por el resto de la eternidad y fuego. No sé qué, no sé qué, no sé qué. But he loves you. He needs money. Entonces ahí fue como una especie de click de de repente decir claro, o sea, como sistema, o sea, creo que más bien me empezó a pasar que empecé a separar como el aspecto religioso de la institución a partir de un chiste, no? Que creo que eso era muy valioso de la comedia de Carlin que coño, te ponía a girar la cabeza a la mayor revolución donde empiezas de repente a distinguir el una cosa es creer en un poder superior y otra cosa completamente es institucionalizar esa creencia para plantear, como decíamos hace rato un dogma no cuando ya vienen una bola de conductas y de reglas y de cosas que hay que cumplir nada más porque se da por sentado que hay que cumplirlas. Creo que fue donde empecé como un poquito a hacer esa como esa distinción. Más bien me ha pasado que digamos yo en algún momento como que me tuve muy claro el separar esas dos cosas, el decir yo particularmente no creo, no, no soy, no soy un ateo militante que vaya por la vida activamente diciéndole a la gente si quieres eres un estúpido, porque al final a mí tampoco me consta totalmente. Luis sí que lo dijo también el mismo en un chiste que eso no sabemos. O sea, ay Dios no existe, ya buscaste en la cocina, o sea, no has visto, sabes? O sea, como que no tienes idea de realmente que hay y que no, pero creo que más bien conforme ha avanzado me ha pasado con historias como como Midnight Mass, por ejemplo, donde empiezo más bien a cuestionar un poquito la línea entre el creer y no creer, entre lo que es real, lo que no es real y pasa mucho con las historias de Flanagan donde habla de fantasmas. Ni siquiera te digo de un poder superior religioso y tal. Cuando Flanagan habla de fantasmas, si bien en la historia los fantasmas son literales, muchas veces ese fantasma es más bien metáfora de algo más profundo del ser humano. El mejor ejemplo de eso tiene que ver con Hill House, no? que es donde cada uno de los hermanos de esta familia representa una etapa del duelo y tienen una relación diferente con la historia de la muerte de su madre y los fantasmas que hay en esa casa y los fantasmas que ellos mismos van arrastrando son metáfora un poco de lo que ellos están sintiendo con respecto a esa pérdida. Entonces, si yo tengo una culpa muy grande, yo tengo un pasado que me duele, voy de algún modo cargando un fantasma, crea o no en el ectoplasma y en este ser hecho de quién sabe qué cosa, traigo un fantasma, sabes? Y eso en el momento en que ese fantasma empieza a afectar mi cordura o empieza de repente a meterse con lo que creo, lo que no creo, pues de algún modo existe, no? O sea, como que hay una línea entre lo que es real y lo que es verdad, que son como dos cosas diferentes. La realidad es observable y demostrable. Lo que es verdad tiene más que ver con cómo uno lo percibe. Entonces, como que creo que más bien, o sea, en las historias que he visto que tienen que ver con lo paranormal y con lo religioso, cada vez me meto más en esta cuestión de a mí no me consta que allá arriba creo que tiene más que ver como con una percepción. Quien me diga yo sentía a Dios, pues igual y sí, sabes? O sea, tú yo creo que si yo me como una dosis poderosa de psilocibina, igual y me pasa lo mismo. O sea, igual y veo en algo que yo digo, sabes que es que conocí a Dios. No, solo un hongo estaba en tu cabeza, pero, pero para ti fue real, no? Pero para mí fue real. Exacto. Lo que definitivamente sí tengo un poco atravesado. Tiene que ver más con la institución y con el dogma, que es un río al que nosotros. Poder no creo. Sí, porque es un rollo ahí donde o sea que la línea entre eso y una secta, pues es un poco endeble, no? O sea, tú ves una cosa como la cienciología y dices que mamada. O sea, que te queda muy claro como no mames que el espíritu de un alien de hace trillones de años que vive en tu ser y que hay que expiarlo con tal y tal. Lo que sí tiene sentido es que hay un hombre invisible en una nube. Poniéndolo un poco en contexto como que cualquiera de esas explicaciones suena ridícula. Entonces esa es la parte donde le damos como una forma física literal a lo que más bien tendría que pasar a nivel. de percepción. Ahí es donde yo tengo un pedo porque digo cómo sabes tú que así se ve del cielo? Sabes? O sea, como que no, no le encuentro sentido, pero todo porque esto es así. Tengo muy claro el momento en mi adolescencia donde fue George Carlin el que me destapó el empezar a cuestionar estas cosas. Máximo respeto donde quiera que no estés George Carlin. Qué hermoso, qué hermoso. Y para quienes no lo hayan visto, tenemos un episodio entero sobre George Carlin. En el que nadie vio toda su vida. No, cada vez se ve más. Siempre hacemos el chiste de que nadie vio. Sí, sí, no lo veía nadie. Un abrazo, Horacio Almada, que nos acompañó en ese episodio. Pero toda la vida de Carlin es un proceso para llegar a esa construcción intelectual tan fuerte y es apasionante. La vida de George Carlin es una cosa increíble, increíble. Pero bueno, Rob, creo que me parece que con eso hay que cerrar, ¿no? Sí, 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 cerremos este programa. Pero antes de cerrar, querido Javier, algún proyecto que nos quieras contar para que la gente vaya a seguirte? ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Si quieres vender algo, dale. Pues justo, bueno, aprovechando que hace ratito hablamos de Monterrey, ¿no? Y de cómo Noé ahí fue donde encayó y así sigue la historia. Para la banda de Monterrey, el 25 de agosto tengo mi show completo de stand-up en el Auditorio Río 70. Es parte un poco del material que llevé el año pasado, que anduve de gira, parte material nuevo. Y es la última vez que voy a presentar este material en vivo porque posterior a eso voy a sacar ya mi especial. Eso va. Para la banda ya de Guadalajara, también el 18 de agosto, una semana antes del de Monterrey, tengo show en el Teatro Galerías. Ahora sí que con estas dos fechas me estoy despidiendo de este material para siempre, porque en septiembre todavía no les diré la fecha exacta porque la sigo ahí calibrando, pero en algún momento de septiembre va a salir en mis canales directamente mi especial de comedia. Ya podrán ver ahora sí mi rutina. Quienes están en otros países y que no han podido ir a ver mi show jamás, pues pronto lo podrán tener completamente gratuito en el YouTube. Esto no se va a vender a ninguna plataforma. No quise que nadie me dijera, oye, pero puedes cortar la parte en la que hablas de Jesús que no ni verga. No, esto va para que se suba tal cual como yo lo quería subir. Entonces básicamente esas tres par de shows y después el contenido del especial. Me encuentran en todas las redes como arroba y barreche Javier. Ahí estaré avisando qué pedo con todas esas cosas. Y les agradezco a ustedes tres la invitación porque qué sabrosa conversación. Yo la goceé cabrón. Cabrón, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a nosotros 2023 es el año de herejes en Patreon. Suscríbanse, hay mucho contenido. Lunes y jueves subimos contenido a Patreon. Caro Hernández Solís está subiendo su miniserie de audio de relato novelado verdadero tipo true crime, que está buenísimo. Ahora vamos a tener un pequeño contenido con Javier. Vamos a hacerle las preguntas de sin libros, pero hay mucho, mucho contenido. Suscríbanse, es lo que más nos ayuda. Y vayan al canal de YouTube, que esto es gratis. Pongan suscribir, denle a la campanita y todo eso. Aprovechen, nombramos un montón de episodios viejos recién. El de George Carlin, Adventista del séptimo día, Mormones, Los LeBarón. Así que vayan, vean los episodios y suscríbanse. Les prometemos mucho contenido. No sé si de calidad, pero hay cantidad. Eso sí. Y no sé. Yo creo que el corsario va a querer hablar de tu playera. Supongo que sí. Qué bonito que el corsario va a querer hablar del merch. Ah, no, ya hablé del merch. No, pero no quieres hablar dos veces. Te molesta ganar plata. Está bien, me parece bien. Bueno, yo soy Vasco.ereje, entonces. ¿Tú cómo te llamas? Yo, yo soy Vasco.ereje. Yo soy Vasco.ereje. Todos los links están en la descripción. Y este fue otro domingo de No ir a misa y escuchar herejes en podcast. Buenísimo. Adiós. Adiós. Si no si somos amigos de Lolo, nos agredió en el intro. Pato me manda esta hoja, güey. Sí, y mi mujer quería que le pase el zoom también para estar en el episodio. Vamos a limitar el faneo a nosotros, por favor. Amo de más que mostraste la hoja en lugar de decirme, oye, dice mi compa que tal. quería que la vieras, quería que la vieras. No,